La verdad que bien, arrancamos con una cantidad bastante grande de jugadores, jugadores de las inferiores, se sumaron algunos refuerzos que habíamos estado hablando y con casi el 95% de los jugadores que terminaron jugando el campeonato pasado, hablando siempre de jugadores del club. Así que con expectativas, con ganas, motivado de vuelta que uno puede tener trabajo en lo que a uno le gusta, así que agradecido de esta oportunidad. Walter, si bien fue el comienzo de la pretemporada de Primera y Reserva, ¿estamos hablando de que vas a coordinar también infantos juveniles o no? Solamente Primera y Reserva. No, no, bueno, después de todas las charlas que se tuvo con la dirigencia, la idea es que uno vaya poniendo el ojo un poco en las inferiores, sobre todo en juveniles, pero bueno, ellos ya vienen trabajando desde hace cuatro años, este debe ser el quinto año, que está Sergio Lorenzo, coordinador de las divisiones inferiores de ahí de Adel de Municipal, una persona que ha estado muchos años vinculada a estudiantes y bueno, tiene también su sabiduría para formar jugadores. Así que lo que sí armamos es el grupo de trabajo conectado con él, o en realidad él lo incluimos dentro de nuestro cuerpo técnico, que nos está dando una mano y nos va a dar una mano durante todo el año, por una cuestión de que tiene el conocimiento de todas las categorías y las viene trabajando hace cuatro años ya. Así que está dentro de nuestro grupo de trabajo, con el apoyo, yo, bueno, este año me sigue acompañando gracias a Dios José Márquez y Fabián Rizzo, y la colaboración también de Walter Lucero, que es una persona que ha estado trabajando, también lo conozco, nos hemos cruzado todos estos años en inferiores, así que va a estar también colaborando ahí entre el nexo, entre la comisión directiva y el cuerpo técnico. Si te vas a decir, bueno, la posibilidad de algunos refuerzos, ¿quiénes serían esos? Por ahora se ha sumado Gustavo Moggio, que él, bueno, un tiempo atrás, creo que fue en el 2016, me parece, estuvo en municipal, le ha tenido seis meses, bueno, me lo decía la gente del club, que los seis meses que estuvo, la verdad que les ha rendido mucho, un arquero que tiene experiencia en la liga. Se sumó Adrián Galeano, un central, un marcador central, que, bueno, zurdo, que es lo que buscábamos nosotros, porque por ahí el lado izquierdo es lo que más dificultad tenemos en el equipo, que viene de jugar en excursionista de Buenos Aires, y lo ha hecho en Federales A, en Federales B, un jugador con amplia experiencia. Y lo sumamos a Emma Campos, que, bueno, estaba jugando, salió campeón con juventud el año pasado, un volante central, también con una larga trayectoria, viene de jugar Federales, un sanjuanino que la verdad que era una incorporación que fue una de las primeras que tratamos de hacer, y fue difícil, pero, bueno, lo pudimos lograr, se va a instalar con su familia ahí en Aña María, y Adrián también. Y, bueno, estamos en busca de lo de Renna, creo que se cayó, hasta ayer estaba medio difícil, por una cuestión de que, bueno, que es jugador de Atenas, y hoy por hoy los préstamos son, la verdad que son caros, o por ahí están un poco altos, entonces el club tampoco quiere, si viene el club por lo que uno sabe, y por lo que uno conoce desde afuera, y por la información que nos ha dado la dirigencia, está bien, está financieramente bien, está creciendo permanentemente, pero, bueno, tampoco son de pagar cosas que por ahí no están al alcance de la institución. Y por último, bueno, con esto que estás diciendo, se abre un panorama con muchas expectativas en el año. Sí, uno, los objetivos son tratar de, bueno, de mejorar estos años, ellos manifiestan de que por ahí todos los años están, un poco sufriendo con la tabla de promedios, entonces la idea es tratar de mejorar ese promedio, tratar de hacer un caudal de puntos como para que eso no suceda a fin de año, y yo tengo confianza de que si uno saca puntos, si uno trabaja, yo creo que se puede estar de mitad de tabla para arriba con un club que, te vuelvo a repetir, es importante el trabajo que viene haciendo en cuanto a las inferiores, es importante en cuanto a la organización, así que yo creo que nos va a ayudar mucho si nosotros mejoramos esa parte deportiva que es lo que ellos quieren.